El domingo 17 de marzo en el frontis del Colegio Alonjura de Hualpén se realizó el tradicional desfile cívico-militar con motivo del aniversario 15 de la comuna de Hualpén. Más de 120 agrupaciones sociales de todos los ámbitos desfilaron frente a las autoridades, muestra latente de que la organización territorial y social de la comuna sigue siendo una de las más fuertes dentro de la región del Bío Bío. Darles las gracias a cada una de las organizaciones que hoy han desfilado de manera brillante y como dice nuestra comuna, llamamos a todos los vecinos de la comuna a mirar desde lo alto nuestro querido Hualpén. Damos las gracias a Dios en primer lugar por permitirnos poder estar acompañándolos a pesar de que hoy día me encuentro con licencia por natal, pero el equipo municipal ha estado presente, encabezado por nuestro alcalde subrogante. Agradecer a toda la comunidad por este hecho histórico, son 15 años, como bien se decía en el mensaje, una comuna adolescente y que por supuesto no menos fuerte ni valiente para seguir avanzando de todos los desafíos que tiene Hualpén. Tenemos que seguir creciendo, desarrollándonos con la participación de todos. Todos somos Hualpén y todos también aquellos que vendrán a formar parte de nuestra comuna. Es necesario trabajar de una manera mancomunada para el bienestar de todos. Creo que es una manifestación popular del aprecio, primero por la creación de la comuna y segundo por sus autoridades y particularmente la alcaldesa Caterin Torres, del tremendo respaldo que recibe al participar de un desfile como este en donde se celebran los 15 años de funcionamiento de la comuna. Así que bien por Hualpén, bien por su alcaldesa, sus autoridades, que tienen un desafío hermoso de seguir trabajando para desarrollar la comuna y transformarla en una gran ciudad. Además, en la ceremonia se homenajeó a distintos vecinos y agrupaciones por su aporte a la comunidad. Como deportista destacado, se homenajeó a Gustavo Merino, arquero del plantel profesional de Coquimbo Unido. Por su aporte como dirigente social, fue resaltado Juan Sarabia, dirigente social y presidente de la agrupación de discapacitados Futuro Mejor. Como dirigente femenina, el reconocimiento fue para Eladia Rodríguez, única mujer miembro del Comité Pro Comuna de Hualpén. También fueron homenajeadas las organizaciones comunales Club de Adultos Mayores Nueva Vida, la agrupación Fibromialgia Consciente, la fundación Trastorno Espectro Autista y la agrupación folclórica Mirador Pequeño. Harta participación activa, especialmente los adultos mayores y los niños, los niños los que más necesitan, porque salir de la calle y estar en actividades les limita el estar en malos pasos. Con el apoyo de la municipalidad, obviamente, por las sedes, hay buenos lugares, buenas plazas donde se pueden hacer las actividades. La comuna ha crecido bastante, es cosa mirar para allá, para atrás, para las poblaciones que se han creado, por lo menos esta población, esta comuna se ha engrandecido de una manera formidable, espectacular. Yo creo que puede arcar mucho más, pero siempre que nos ayuden, es cosa recurrir a los parlamentarios que nos representan en la zona y conseguir más recursos, eso estaría de la alcaldesa y creemos que se pueden conseguir muchas más cosas. Aparte que creció más, se ve más limpia, más ordenada, se ve más unión de vecinos, inclusive. Entonces, para nosotros, como personas de acá, es más beneficioso porque nos cuidamos uno a otro. Eso quiere decir que la gente del municipio está trabajando bien. La sala pública del municipio está muy desatisada, votado el 11 de marzo de año 2011. Cuenta una matrícula de 112 niños y niños, una dotación de funcionarios, compuesta de muchos votadores de bárbaros, voces técnicos, voces filiales, y se presenta con el deporte comunicativo. Utilizando en inglés un buen instrumento de comunicación diaria de 1928, una matrícula de 104 niños y niños, un equipo de 7 funcionarios, un equipo de 5 y 5 y 5 personas, fundada en el año 2013. Fundación Trastorno, espectro autista, que el lupa amado de este mismo...